Ojalá diciendo que mejores y peores, ojalá diciendo que se debe ser Ojalá diciendo que mejores y peores, ojalá diciendo que se debe ser Escuché lo que le canta, pero no confundiré, sepas lo que traigo Quien habla de privilegios y de razas soberanas, superiores, superiores, dignas de poder Como gente oscura y yo algunos son elegidos, otros son parentes que se demitieron de poder El malo es tu destino, que cambió tu camino, la canción que es valiente, la canción para siempre Como dijo mi abuela, hay que quemar con la abuela, si no en realidad son tantos Ay, ¿cómo pueden ser tantos? Si en las escuelas no se enseñan a memorizar Fuencha de batalla pero que poco no se enseñan, que amor Disimilar, eso no está nada bien, el de los ojos de Dios, todos los ojos iguales Los echas de la tierra, y que son esas condenas El que ama la violencia, el que no tiene conciencia Nunca piensa, nunca piensa, nunca piensa No cuida ni su alma ¡Maldito! 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 ¡Sé que C C C C C C C D! ¡Maldito! Qu Lean que C C C C D! ¡Maldito! Los dos veces que son Mal το Rollo Así es como se ve Mal Stage! ¡Sé que C C C C C C C! Mal Stage! ¡Maldito! ¡Y que C C C C C C C C! ¡Vamos! 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 En el agradecimiento para todos ustedes de parte la banda, dos mis brothers, y un saludo desde Cusco para ustedes en su aniversario. Yo no voy a la guerra, a la violencia, a la injusticia, ni a tu injusticia. ¡Digo yo! 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 Bueno, para despedirnos